El pregón en Santa Ana dará pie a la celebración del carnaval en la calle, el carnaval de hoy en Vegeta, una cita donde todo comenzó. Las primeras fiestas privadas de disfraces y los bailes de máscaras son habituales en los caserones de Vegeta 96 años después de la fundación de la ciudad. La primera referencia directa al carnaval se localiza en el SXV, en 1574, con el baile de máscaras y disfraces celebrado en la casa del canón Hugo Pedro León, con motivo del matrimonio de Matías Cairasco. El carnaval de ayer, promovido por la Asociación Vegeta de Ocio y Restauración, Abor, y con la colaboración del Ayuntamiento Capitalino, lleva de vuelta la fiesta al casco histórico. Las calles Mendizábal, Pelota y Obispo Codina acogerán a cuantas mascaritas quieran acercarse a disfrutar de una fiesta cercana. Los bares y restaurantes de la zona ofrecerán durante esas horas huevos duros, tortas de carnaval, pellas de gocio y, por supuesto, ron miel.